A partir de ahí se podrán acordar el 100% del salario, lo que fuera, pero ninguna suspensión puede estar por debajo del 75% del salario neto. Y aparte, esto también obliga a sostener la fuente de trabajo. El 50% sí consiguió que el Estado le pagara la mitad, sí. Y ese 50% encima se sentó con la CGT y consiguió ayer que la CGT le hiciera otro descuentito y le dijera bueno, pero de la mitad que te toca a vos, paga la mitad nada más y descontáselo al trabajador. Abrió un camino, que es el de la baja de suelos, que está prohibido. Las empresas así socializaron sus pérdidas, por una parte con el Estado y por la otra con el trabajador. Un grupo de abogados penalistas le envió una nota a la Corte Suprema pidiéndole que levante la Feria Judicial Extraordinaria. La gran mayoría militan en lo que se conoce como el Colegio de Abogados de la Calle de Montevideo, que es básicamente el lugar donde se han nucleado históricamente los abogados de las grandes empresas y, en los últimos años, los defensores de los genocidas. Me prometo que me voy a suscribir al Estado. Si queremos pluralidad de voces, independencia y autonomía, tenemos que ayudar a que eso exista. Bueno, nosotros tenemos que tratar de apoyar esos medios. Son medios que con mucha dificultad, y donde hay análisis de mucho valor, francamente, ¿no? Me prometo que me voy a suscribir. Nos lleva al desafío de evitar algo que, para mí, es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. ¡Joni! ¿Cuándo vamos a salir? ¡Capita! Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. La CGT, que estuvo dormida cuatro años durante el macrismo, ahora negoció con los empresarios una reducción a los empleados de las empresas. Cobrarán el 75%, es un acuerdo que se está firmando. Y te vamos a contar por qué no está bien, por qué además es ilegal. El gobierno está ayudando a las empresas, por qué la central obrera se baja los pantalones y deja que suceda lo que va a suceder. ¿Qué es lo que está pactando la Confederación General del Trabajo? Esto que vemos acá, rebajas, con la Unión Industrial Argentina, rebajas del 25% del sueldo para los trabajadores que estén sin tareas. Así lo explicaba uno de los titulares de esa central obrera. Esto lo que hace es ponerle un piso a todas las negociaciones. Entonces, a partir de ahí se podrán acordar el 100% del salario, lo que fuera. Pero ninguna suspensión puede estar por debajo del 75% del salario neto. Y aparte, esto también obliga a sostener la fuente de trabajo. Entonces, le genera un marco de certidumbre a toda esta nebulosa que hay gente que viene de hace 45 días o 30 días sin trabajar, que va a continuar hasta el 10 de mayo sin trabajar. Y en ese esquema, por lo menos, genera la certidumbre de que van a tener ingresos y que se va a preservar la fuente de trabajo. Y uno de los argumentos en contra que tiene la CGT es este, que vemos acá. Porque el Estado, por el coronavirus en Argentina, el gobierno, ya está pagando parte del sueldo de los trabajadores de empresas en crisis. El monto de la asignación será equivalente al 50% del salario neto correspondiente a febrero de 2020. Entonces, ¿por qué los empresarios no pueden pagar esa parte y la CGT acepta esta rebaja salarial? ¿Por qué sucede este? Te lo responde Roberto Navarro. Lo escuchamos. El 50% sí consiguió que el Estado le pagara la mitad. Sí. Y ese 50%, encima, se sentó con la CGT y consiguió ayer que la CGT le hiciera otro descuentito. Y le dijera, bueno, pero de la mitad que te toca a vos, paga la mitad nada más y descontáselo al trabajador. Eso acordó ayer la CGT. Lo presentó de otra manera, obviamente. Presentó como que había salvado a los trabajadores poniéndole un piso al descuento. Pero no es así. Abrió un camino, que es el de la baja de sueldos, que está prohibido, está prohibido bajar los sueldos. Las empresas así socializaron sus pérdidas. Por una parte con el Estado y por la otra con el trabajador. Es decir, estos privados, que cuando ganan plata, esto va para ellos, ¿sí? Y entonces, o se la llevan al exterior, como suelen hacer habitualmente, o se compran a casa en Punta del Este, o en Cariló. En este caso, cuando les va mal, cuentan con la asistencia del Estado y del trabajador. Las grandes empresas, que pueden manejar sus números, que son hábiles, que tienen sus contadores, indudablemente, todas van a recibir este apoyo. Acá se sienta un precedente peligroso, que es el de bajar los sueldos. Porque la CGT ni siquiera tuvo el coraje para decirles, miren muchachos, en todo caso, si ustedes no tienen el dinero ahora, páguenselo después al trabajador. Que sea un préstamo que le hace el trabajador. Pero cuando ustedes ganen plata, devuélvanle ese dinero, porque es el trabajador. No, no pidieron eso. Pero tampoco pidieron lo otro, tampoco hicieron algo de decir, bueno, pero ¿y qué garantía tengo yo de que cuando termine la pandemia ustedes van a volver a subirle el salario a estos trabajadores? Si todos sabemos que cuando termine la pandemia la cosa va a estar mal. Y si ustedes me siguen diciendo, bueno, miren, la verdad, señor CGT, yo, la pandemia terminó, pero a mí me va muy mal. Va a ser difícil recuperar esta baja, ¿no? Hay una legisladora provincial de Juntos por el Cambio llamada Felicitas Becar Varela. Si tenés más de 35 años, 40 años y superás esa edad y viste, jugate conmigo, con Cris Moreno, seguramente la recordarás. Era parte de ese staff del programa de Telefe. Ahora se dedicó a la política, responde al macrismo. Felicitas Becar Varela. Y salió con una teoría descabellada. Dice que el gobierno usa el coronavirus como excusa para fundir el país. Bueno, una locura, vamos a escucharla. Hoy tuvimos un Zoom con el ex canciller Jorge Faurí, el que había logrado todos los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, bueno, todo. Está claro y lo que planteaban varios diputados y lo que estamos viendo es que esto es un plan estratégico que ellos tenían, esto del default, de no pagar la deuda externa, de salirse del Mercosur y alinearse con el grupo de Puebla, de fundir a la Argentina. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Y no es joda lo que está pasando. Justo hoy, Ricky en el chat de la familia comentó exactamente lo mismo. La oposición no tiene espalda porque no la dejan actuar. Además, estamos en una situación de descreimiento porque acabamos de irnos del gobierno sin votos. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que van, te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. Bueno, y por otra parte, un concejal de Juntos por el Cambio que violó la cuarentena y se peleó con la policía, estamos viendo la noticia, es de la localidad del interior de Catamarca que quedó detenido en disposición de la justicia federal tras ser demorado dos veces en menos de 24 horas por violar la cuarentena y conducir en estado de ebriedad. Informaron fuentes judiciales, se trata de Víctor Darío Ahui, concejal por el Frente Cívico y Social. Cambiemos de la localidad catamarqueña de Huilapima, al sur de la capital provincial. Estuvimos debatiendo en la trata a ver cuál fue el peor de los dos, pero no pudimos coincidir si felicitas o este último. Bueno, vamos al plano judicial. Abogados que responden a Macri, a Roca, a Clarín y a Genocidas presionan a la Corte para levantar la feria judicial. Te lo cuenta Ari Lijalad. Un grupo de abogados penalistas le envió una nota a la Corte Suprema pidiéndole que levante la feria judicial extraordinaria. La nota no tuvo efecto porque la Corte ya extendió la feria hasta el 10 de mayo, de acuerdo con lo mismo que hizo el Gobierno Nacional con la cuarentena. Pero es importante repasar quiénes son para entender un poco qué es lo que está detrás de esta nota. La gran mayoría militan en lo que se conoce como el Colegio de Abogados de la Calle de Montevideo, que es básicamente el lugar donde se han nucleado históricamente los abogados de las grandes empresas y, en los últimos años, los defensores de los genocidas. Y en esta nota la firman, por ejemplo, entre otros, el propio abogado de Macri, Ricardo Rosentral, los abogados de Paolo Roca, también firman esta nota. Está lleno de abogados de grandes empresas y, sobre todo, aquellos que conforman la Comisión de Derecho Penal de ese colegio de la calle Montevideo. Y también hay muchos abogados de genocidas. Por ejemplo, el estudio Durrie, que es uno de los conocidos. Incluso Durrie fue funcionario de la última dictadura militar. E incluso un hombre que ahora es abogado, pero durante la dictadura militar se desempeñaba en un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y ahora se dedica a defender genocidas. Bueno, estos personajes, los abogados de Clarín, de Macri, de Roca y de los genocidas, están insistiéndole a la Corte Suprema para que levante la feria judicial. La conductora televisiva Susana Jiménez se manifestó en contra del pago al impuesto a las grandes riquezas. No podía ser de otra manera, claro. A ver. ¿Cómo te cae la posibilidad de que en la Argentina haya un impuesto del 1% a la riqueza o a las personas con mayor cantidad de bienes, un impuesto solidario, lo llaman algunos, que los más ricos pongan 1% por única vez para una especie de solidaridad con este momento del país? Yo no le creo nada a nadie, porque la única vez no existe, de acá no existe la palabra. Después blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear, pagamos el 10% y muchos nos blanquearon, que los felicito. No, 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 ¿cómo los felicitás? No. No, porque sí, porque nosotros que nos sacaron ese porcentaje... Pero estás en la ley, no, no, pará, Sus, yo te entiendo, le enojo. Pero vos hiciste bien, blanqueaste, pagaste los impuestos y ahora tenés toda la plata en blanco. Los que no blanquearon, yo sé que a uno le enoja, Sus, pero están fuera de la ley esos, ¿eh? Bueno, hay tantas cosas que están fuera de la ley. No, bueno, ya sé, pero no valemos todo lo que está fuera de la ley, digo. Vos hiciste bien, Susana. Yo sé que duele, pero hiciste bien. Blanqueaste, pagaste. Sí, 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 pero también conozco gente que no blanqueó, que no pasó nada. Claro. No, eso sí es, bueno, ahí es un problema del Estado no castigar, en eso tenés razón también, tendría que haber un Estado... Pero sí, no, no, por si acá no hay como una justicia, ¿viste? No, 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 no lo castigaron, no le pasó nada. Y yo me siento una estúpida, cada vez que alguien me dice, ¿sabes que yo no blanqueé, no me pasó nada? Ay, mira vos, y digo, bueno, perfecto, yo cumplí con la ley, pero si ahora te quieren sacar más, por única vez... ¿Qué harías? ¿Te revelarías? ¿Por qué era que ponga el gobierno? ¿Vos qué harías, Susana, vos? No, no. Sí, yo no sé, primero tendría que ponerlo el gobierno, después te digo. Lo ve difícil que salga eso, ¿no? Yo sí creo que es difícil. Bueno, y te demostramos que, a diferencia de lo que dice Susana Jiménez, en el mundo se paga más que acá, mirá, queda clarísimo en este gráfico del Centro de Economía y Política Argentina sobre la incidencia de los impuestos a los ingresos de las personas físicas y a las ganancias de las personas jurídicas sobre el PBI. Esto es información de 2017, mirá lo que sucede en Argentina con respecto a otros países, ¿no? que tiene más impuestos a las riquezas que el que hay acá en Argentina. En cabeza de Australia, le decía Canadá, Italia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Acá apenas el 5,3% y además la mayoría de la gente apoya esta medida. Mirá, ahí estamos viendo, el 53% de los bonaerenses, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, está a favor del impuesto a las grandes fortunas. No hay ninguna grieta en esto. Bueno, las cifras del día, 3.106.268 contagios hay en todo el planeta, los muertos son 214.636 acá en Argentina el día de hoy. Ya superamos la barrera de los 4.000, son 4.003 los contagiados y 197 los fallecimientos. Tenemos más información, vamos con 3 al toque, 3 noticias que les en el destaque web.com Vamos con la número 3. Ahí estamos. La exnovia del actual jugador de Boca, Sebastián Villa, lo denunció por violencia de género. Fue denunciado por su expareja en redes sociales. La mujer reveló fotos de cómo quedó tras una brutal golpiza. Vamos con la número 2. Alerta en Francia por partículas de coronavirus en el agua no potable de París. Una investigación reveló que distintos tipos de coronavirus pueden vivir hasta 20 días en el agua. Si bien no se trata específicamente del COVID-19, se trataría de la misma familia. Esto se detectó en París, pero no hace referencia al agua que beben las personas, sino a la utilicidad para regar y limpiar espacios públicos. La no potable. Vamos con la número 1. Levantan a Santiago del Moro de Telefén. Su peor momento. Lo reemplazarán con una novela brasileña. Hay cambios de último momento en la grilla del canal por el bajo rating del Moro y juntos podemos lograrlo. Dejarán de salir al aire de lunes a viernes. Lo cambiarán por Jesús, una ficción brasileña. Muchísimas gracias a todos los que están día a día atrás de Altadata, el Destape, que nos bancan. Ayer salió un tal Alberto Fernández a bancar al Destape. Presidente de la Nación, claro que sí, que está suscripto. Como siempre te decimos, hay que suscribirse para encontrar otro modelo y otro motivo para informarnos. Informarnos diferente. No seguir en lo clásico. Poner el culo en una silla y poner TN. Tenemos que cambiar. Hay que cambiar esa modalidad. Acá estamos. Gracias a todos los que nos comentan día a día en nuestros programas. Hoy elegimos un comentario como siempre, que es este que ves acá. Estamos hablando de Osvaldo Araníbar. Me encanta su labor periodística dice y su incesante compromiso de defender argentinos que verdaderamente defendemos nuestra patria amada. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Nosotros nos vemos mañana como siempre a partir de las 18.30 desde casa, en cuarentena, con Altadata. Porque en política, sobre todo en el ambiente, dirigentes es donde están todos los problemas. En la masa no hay ningún problema. Es que los dirigentes a menudo cada uno de ellos lleva un gallito bajo el brazo y defiende sus intereses o los intereses de su gallito. Esto es indudablemente en este momento perceptible. Pero que debe ser corregido. Cuando hay dirigentes que no están en lo que están todos los demás dirigentes hay que desconfiar de ellos. Esos andan en algo inconfesable. Aunque den otras razones. Clarín ya fue TN, ya fue La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario así este programa les llega a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!